Corazón perdido, me voy de aquí Con los ojos llorosos, corazón perdido, me voy de aquí Te abrigo el puerto de la vida Te abrigo el puerto de la vida Corazón perdido, me voy de aquí Te abrigo el puerto de la vida Te abrigo el puerto de la vida ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Jale, jale! ¡Jale, jale! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale, jale, jale! ¡Es que tanta gente! ¡Jale, jale, jale! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Jale, jale, jale! ¡Eso es el M. ¡Vamos! 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 ¡Golando! 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 ¡ pairing! ¡Golando! ¡Golando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Esta señora vale el fondo. Gracias. ¡Qué mal! 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 ¡Eso! 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 ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Esta fuerza! ¡Santiaguito lo mejor del cuerpo! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Patines! ¡Quítame ahí! ¡Patines! ¡Gracias! 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 Gracias.